Que sintoniza la señal del Instituto Nacional de Hipódromos somos INH Televisión para todos los centros hípicos de Venezuela Partida, salieron los participantes de la segunda del programa Rápidamente el favorito César y Discóbalo Por la parte exterior desplaza Discóbalo y se apodera de la punta César y corre en el segundo, en el tercero Pertinaz En el cuarto se acomoda Cerquitica Copete Después se está corriendo el caballo Don Saligne El ejemplar Signari Gonela Otro que trata de intervenir en la pelea es el ejemplar de Fly Enrique Con el caballo Mister Coconoc Dejaron a Halligual bastante lejos en el último lugar Así están en el poste de los 600 metros finales en la segunda del programa Y el don César, luciendo los tradicionales colores del estuca El bosque se está dominando Allá viene el de Juan Carlos Ávila El caballo Don Saligne a tratar de buscarlo Cuando comienzan el giro de la última curva Enderezan para entrar en la recta final con César Dominando Don Saligne a la carga por la parte exterior Discóbalo, corren el tercero en el cuarto copete Cuando restan 300 metros por la sentencia El favorito César Está dominando Don Saligne En el segundo Discóbalo, por fuera En el tercero el caballo Copete En el cuarto César se está dominando Vuelve Don Saligne por la parte exterior Y Discóbalo por fuera Dominando César Don Saligne a la carga por la tarde Camilo César En el segundo En el segundo En el tercero Discóbalo En el cuarto el tornillo Copete En el quinto Mr. Cocono En el sexto Partinaza En el séptimo Signori Gonela En el octavo Hollywood En el noveno y último Para el cinco de Friar En el último lugar Sile No 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 Gracias.